Necesito un abrazo La ternura de un beso La palabra en silencio que con la mirada me dice te quiero Necesito al amigo Que hace tiempo no veo Estrecharle la mano que desde el verano no existe El encuentro Y sentir que la vida no está nada perdida En un tiempo cercano queridos hermanos habrá una salida Y volver a estar unidos como antes Con los hijos Con los nietos Y los padres Con mi amigo En el café Alguna tarde Con el viento caminando por la calle Y volver a estar unidos como antes Ver los niños regresando de la escuela Los domingos Los domingos a reunirnos Junto a Dios que está en la mesa A vivir en libertad En nuestra tierra Necesito un abrazo Necesito un abrazo Vino Y salir Y salir del encierro Caminar bajo el cielo Y llegar a la cita que Dios nos permita juntarnos de nuevo Y volver a estar unidos como antes Y volver a estar unidos como antes Con los hijos con los nietos y los padres Con mi amigo Con mi amigo en el café Alguna tarde Con el viento caminando por la calle Y volver a estar unidos como antes Ver los niños regresando de la escuela Los domingos a reunirnos Junto a Dios que está en la mesa A vivir en libertad En nuestra tierra Los domingos a reunirnos Junto a Dios que está en la mesa A vivir en libertad En nuestra tierra En nuestra tierra En nuestra tierra Quiero aprovechar para mandarles, aunque sea así En forma virtual Ese abrazo que tanto necesitamos en estos momentos Para mí ha sido un orgullo, un placer Haber participado en este proyecto tan lindo Aprovecho para felicitar a todos los artistas Que intervinieron Y estoy seguro que pronto Nos vamos a dar ese abrazo Personalmente Bendiciones para todos Agradecemos 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 Gracias por ver el video.